Spasmos del sollozo. Hablando del tema de cuando los niños lloran, las soluciones para los llantos de los niños, los cólicos de la estante, soltaste ahí una de vuestras dudas que es el hecho de qué pasa con los niños que se quedan pillados cuando lloran. Esos niños que hacen y que parece que corta la respiración y que le soplo, que le hago, que le hago, que le hago. No hace falta hacerle absolutamente nada. Os explico el caso más exagerado. Hay niños que cuando lloran, si el llanto es muy intenso, pueden llegar a interrumpir la respiración porque se ponen muy muy nerviosos hasta el punto de que empieza a bajar el nivel de oxígeno en el cerebro. Eso podría producir un daño en el cerebro, pero es que tenemos un mecanismo de seguridad que es el espasmos del sollozo. Hay en el cerebro, digamos, varias capas en el desarrollo. Tenemos la capa más inferior, que es la capa del desarrollo del reptil, que lo que busca es supervivencia. Sí o sí tengo que buscar la supervivencia. Y luego está la capa del mamífero, que es la de las emociones. Cuando una emoción pone en peligro la supervivencia, dice el reptil, quítate, mono, que tú estás haciendo aquí muchas tonterías, y me voy a encargar yo de que sobrevivamos. Corta la conciencia, recupera la respiración, nivel de oxígeno vuelve a subir, y cuando se normaliza el nivel de oxígeno, entonces vuelve la conciencia. Eso es la práctica como se ve. Niño que, por ejemplo, se da un golpe o que se enfada, y entonces empieza a llorar, y lo hace de forma tan intensa que corta la respiración. Empieza a ponerse como muy congestionado, muy congestionado, y de repente pierde el conocimiento. Todo el mundo se pone nervioso, y vemos que sin hacer nada, simplemente si no hiciéramos absolutamente nada, pasan unos segundos, y el niño recupera el conocimiento. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es desconectar esa crisis de nervios que estaban haciendo, que no le respirara bien, volver a tomar la respiración de forma mecánica, el reptil, la supervivencia, y cuando recupera el nivel de oxígeno del cerebro, entonces vuelve la conciencia. Es un mecanismo de seguridad. ¿Tengo yo que hacer algo en ese momento? No. Lo único que tienes que tener cuidado es de que el niño, si estaba, por ejemplo, bebiendo líquido, si estaba comiendo, que no se traga antes. Con lo cual, si tenía algo en la boca, intenta sacárselo, y en caso de que no tuviera absolutamente nada en la boca, simplemente ponlo en una postura en la cual el niño no se vaya a golpear, no se lo pueda vigilar, y esperamos a que pase la crisis. Y las crisis pasan. ¿Eso es una convulsión? No. Como te digo, es un mecanismo de seguridad que se produce para mantener el nivel de oxígeno cuando hay una crisis de muchos nervios, y eso pone en peligro mantener ese nivel de oxígeno. No hay que hacer nada especial, no te preocupes, hay niños a los que les pasa con más facilidad, y sí que pasa una cosa cuando esto ocurre, y es que hay muchos padres que les da tanto miedo que les dé el espambo del sollozo, que empiezan a darle al niño todo lo que pida, aunque sean cosas que no le convienen. Ya hablaré más adelante del tema de la rabieta, pero lo importante, cuando empezamos a hablar de educación, es que tienes que distinguir, ya os dije en los vídeos anteriores, si tu hijo llora porque te pide comida, porque te pide estímulo, lo que te está pidiendo es que cubra sus necesidades. Eso no es discutible, y eso no es educarlos, no darle esas necesidades no es educarlos. Pero si te pide un cuchillo jamonero, y si te pide jugar metiendo algo metálico en un enchufe, y si te pide cosas que no le convienen, pues la educación consiste en que las cosas que no le convienen, ahí sí que tengo que decirle que no, y se ponga como se ponga, tiene que ser que no. Pero como digo, ya lo desarrollaré en alguno sobre la rabieta. ¡Gracias!